Porque algo que inicia el día de hoy, y mucha gente, ustedes están preparadas, hoy inicia el Panama Black Weekend, inicia a partir de hoy y se extiende hasta el día 18 de septiembre, bajo el lema Panamá, tu mejor destino de compras. Ante esto, la Dirección de Investigación Judicial, la DIJ, hizo un llamado a las personas para que no caigan en ningún tipo de estafas vía internet, ya que se han reportado varias por ciberdelitos. Vladimir González, el jefe de la División de Ciberdelitos de la DIJ, recomienda a la población tener mucho cuidado con los fraudes, sobre todo aquellos fraudes electrónicos. Sabemos que para esta época se crean muchas cuentas falsas, ofreciendo productos a buen precio, tratando de engañar a sus víctimas. Es por eso que la División de Ciberdelitos de la DIJ recomienda verificar las cuentas que usted esté consultando, sean reales a través de redes sociales. En caso que sea víctima de cualquier fraude, ponga la denuncia de inmediato a las autoridades competentes. Son más de 16 centros comerciales en todo el país que participarán desde Panama Black Weekend, y las autoridades esperan también tener una inyección económica superior a los 90 millones de dólares. Se espera la participación de más de 3 mil visitantes de diferentes países que estarán en nuestro país, disfrutando de todas las promociones del Panama Black Weekend luego de dos años de pandemia, porque aquí vemos que empieza a retomarse todas las actividades en nuestro país, en pro del avance de nuestra economía. Y como todos los años también se espera que el tema del orden y de la organización del mismo se lleve a cabo de manera correcta para evitar cualquier tipo de caos que muchas veces hemos podido apreciar en años anteriores y que no permiten que usted pueda adquirir este producto, este servicio que usted necesita de una manera cómoda, porque qué bueno es poder asistir, poder salir con una sonrisa, pero no adentro de un caos donde las personas te están empujando, donde quizás aprovechan también hasta para robar. Usted tiene que estar alerta y ojo al Cristo. Y en esta mañana quiero aprovechar, ahora que hablamos de mantener cuidado, unos consejos para una compra segura en el Black Weekend 2022. Utilice equipos y conexión a internet propia también. Esto si se maneja, pues obviamente de forma remota. Identifique los diferentes medios de pago que ofrezca el sitio web. Tenga en cuenta los tiempos de entrega del producto y revisa el producto de devoluciones y los términos y condiciones de cada tienda. Ojo con esto también y a tener las medidas y precauciones necesarias. Yo también lo veo como un tema de turismo comercial en donde, pues bien lo apuntaba Yami, después de esos años de pandemia, fueron el sector comercio que también se vio afectado con el cierre. Buscaron las alternativas desde el e-commerce de poder sobrevivir en este tiempo de pandemia. Y hablando de sobrevivir, fue también una alternativa que ya se queda en Panamá. O sea que como bien dice Sara, buscar esos puntos y no puede de manera física, pero aprovechar este Black Weekend de cualquiera de sus vitrinas. Y sin duda alguna, pues el comercio a la espera de poder que esa reactivación inyecte al país que tanto se necesita. En el 2019 fueron 90 millones que era lo estimado que podía ingresar en nuestro país a través del Black Weekend y todo este sector económico. Se espera también para este año un aproximado de 90 millones que pueda ingresar por medio de este tipo de actividades y la asistencia de aproximadamente 3.000 pasajeros. Ahí vemos en pantalla una imagen histórica. Este fue, yo estoy segura que ustedes lo recuerdan, este fue uno de los primeros Black Weekend que se realizó en Panamá. Ustedes recuerdan las largas filas que hacían algunas personas para comprar televisores, algún tipo de equipo electrónico. De verdad, era algo increíble porque era el inicio de este tipo de actividades en nuestro país. Lo cierto es que ya a la fecha hay ofertas que también comparten a través de redes sociales, a través de las propias páginas de Internet de los diferentes comercios, que también a raíz de la pandemia se incrementó la venta digital. Muchas personas están haciendo Black Weekend también digital a través de sus propios comercios y las páginas web de las empresas. Así es que de pronto no se encontrará quizás algún despelote, como decimos en buen panameño, como este que vemos en pantalla de lo que ocurrió hace muchos años. Lo cierto es que también hay una fuerza pública. La Policía Nacional va a desplegar aproximadamente 500 unidades para garantizar la seguridad en todos los centros comerciales porque sin duda, como lo señalaste, Sara, hay que estar ojo al Cristo con cualquier tipo de delito que se pueda presentar. Usted cuide bien su cartera, también verifique dónde va a ser las compras y también que estas páginas sean las correctas para evitar cualquier tipo de fraude. Y el uso de tarjetas de crédito. Importante también. Ojo con eso, por el tema que hemos tocado aquí de las clonaciones. Hay que estar muy pendiente de esto. Es una oportunidad, como bien decimos, también a nivel internacional para el turista, pero también para todos nosotros, las personas que tienen la oportunidad de adquirir productos a un menor costo. ¿Qué viene a hacerlo? De forma organizada y ordenada. Así que mantengamos todo bien para que el resultado sea satisfactorio. Se aprovecha mucho también el movimiento familiar. Están estos días que se busca con los niños esa oportunidad. También el sector gastronómico en el país aprovecha estos días de movimiento con el comercio en este Black Weekend. Así que a tener esas alarmas, cualquier detallito, pero aprovechar los días. De verdad que sí.